La tecnología nos permite interactuar, borrando los límites de lo posible. Lo que antes era complejo, ahora es simple. Le presentamos el nuevo Backcredomatic.com Queremos resolver sus necesidades con la misma rapidez que cambia el mundo. Integramos tecnología, innovación y eficiencia para usted en nuestro nuevo sitio inteligente. No solo se trata de una nueva imagen. Es un espacio fácil de usar, seguro y confiable, que le brindará toda la información que nuestro banco ofrece. Creamos nuevas herramientas interactivas que visualizan y proyectan su información de forma práctica. Al consultar nuestros productos, ahora podemos sugerirle cómo elegir adecuadamente entre créditos, débitos o seguros. Con la nueva herramienta de comparación, puede contrastar, informarse y decidir lo mejor para usted. Tomar decisiones es más fácil cuando se tienen todas las opciones a la vista. Simplificamos y mejoramos todas las solicitudes en línea. Ahora, su experiencia será mucho más ágil. Nuestras nuevas calculadoras le ayudarán a trazar panoramas financieros. Con ellas, podrá proyectar el monto de un préstamo, evaluar distintos tipos de monedas o programar sus ahorros según las metas que desea lograr. Visualizar el futuro le permitirá tomar mejores decisiones. Hoy, esto y más es posible para nuestros clientes y también para aquellos que aún no lo son. Queremos ser su aliado, en cualquier momento y en cualquier lugar, para que pueda estar tranquilo y seguro de que las decisiones que tome construirán su futuro y el de su familia. Backcredomatic